Música Velos y sombras escurren silenciosas El reparo de la oscuridad Velos y sombras escurren en las calles Y en las cloacas de la gran ciudad Moraces inteligentes Custan vivir entre gente Conozcan molas por millones Y de especies diferentes Música Propagando enfermedades Haciendo oler mal el viento Asesinando a los niños Sin que nadie haga nada Escondidas entre las matas Enseñándonos sus dientes Llegan hambrientas Las ratas Ratas Saliéndose por mis ojos Enredadas entre mis pestañas Contándolas por manojos Dotadas de millones de mañas Ratas entre comerciantes Sacándote la cartera Arriba y abajo en el metro Ratas por donde quiera Sacándote una charola Cayéndote encima cualola Vestidos con trajes pinos Vestidos con cualquier quimera Ratas por todas partes Ratas las lunes y martes Ratas mientras entro y salgo Rolléndote las noticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias No, 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 no Paras por mientras impacted Deciled a cajes Y... Dối Sol Y... Se Qu calend Con Pero sus sombras escurren silenciosas Algo pago en la oscuridad Pero sus sombras se cortan en las calles Y en las cloacas de anábalan sin lugar Para sus sombras, sus sombras se cortan en las calles Entra a todos los que están en las calles En la oeste, en las calles de la luz Gracias por ver el video